Viene más, diga conmigo, hay más, ¿sí? Tóquelo ahí al vecino y dígale con mucho respeto, hay más, ¿sí? Queremos, estamos, estamos, estamos viendo más. ¿Cuántos estamos viendo? Diga conmigo, quiero ver más. Quiero, quiero ver más. Y hablando, hablando de ver más, me gustaría, me gustaría mencionarle algo rápidamente. No, no voy a hablarle de lo que parece que fuera a hablarle. Déjeme que leamos el texto, pero no voy a hablarle de lo que parece que fuera a hablarle. Lo preparo antes de que lo leamos. Malaquías capítulo 3, verso 10. Sino que quiero, quiero hablarle, quiero hablarle. No tenga temor ni se vaya a enojar porque no vaya a pensar el apóstol cómo no nos deja descansar ni en año nuevo. No, no, no le voy a hablar de eso. No voy a hablar de lo que, del tema central que toca Malaquías capítulo 3, verso 10. Pero quiero tocarle algo que me entendí hace unas horas, de algo que denominé acción y visión. Dígalo conmigo, acción y visión. A ver, dígalo de nuevo, acción y visión. Entonces, lo que yo quiero que podamos, lo que yo quiero que podamos entender es de que es fundamental para poder disfrutar todo lo que tenemos que disfrutar que podamos ver. Diga conmigo que podamos ver. Pero nunca había, o mejor dicho, venimos hablando hace unos días atrás, antes de irnos al retiro. Yo estuve platicando, estuvimos hablando la idea de que la palabra es compuesta. Diga conmigo compuesta. Dice la Biblia claramente, hay un pasaje muy importante donde dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, explicamos de que para que la palabra funcione, normalmente tiene que ir acompañada de una serie de compuestos. Mínimamente de dos. Está conmigo, diga conmigo dos, para que funcionen cosas. Y déjeme leerle, Malaquías capítulo 3, verso 10, entramos en el tema. Y luego vamos a orar porque yo básicamente esta noche quiero que oremos para que usted pueda ver lo que Dios le ha preparado para el 2017. ¿Siente que le ha preparado algo Dios? A mí me gustaría que usted lo tocara para concientizarlo al hermano que tiene a su lado. Póngale la manito en el hombro, por favor. No le vaya a torcer el nudo de la corbata, ni, ¿cómo se llama el, cómo? Pajarita. No le vaya, no le vaya a volar la pajarita al hermano. Pero sí toquen el hombro y dígale, cabezón, es muy grande lo que Dios tiene para ti en el año 2000, 2017. El 17. ¿Cuántos creen de que nos deparan cosas hermosas en el 2017? Bien, Malaquías capítulo 3, verso 10, dice, trae todos los diosmos a la alforía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, si no os abriré, diga conmigo, las ventanas de los cielos. Dígalo conmigo, las ventanas de los cielos. Dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, fíjese que la Biblia muestra de que la bendición va a ser derramada, como dice la Escritura, a través de la apertura, diga conmigo, de ventanas. Dígalo conmigo, de ventanas. O sea que necesitamos que las ventanas, en esta noche necesitamos abrir ventanas. Diga conmigo, ventanas. Necesitamos que las ventanas se abran, por favor, y no se ponga mal que no le voy a pedir diezmo ni nada de eso esta noche. Pero necesitamos abrir ventanas para que podamos, de alguna manera, contemplar. Diga conmigo, contemplar. Para que podamos contemplar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Poder contemplar lo que Dios tiene preparado para nosotros es determinante para que luego nos podamos mover en fe. Si no podemos ver, diga conmigo, lo que hay. Si no podemos ver lo que Dios ha preparado, si no podemos ver lo que Dios tiene por delante, es muy difícil transitar el Evangelio. El Evangelio no ha sido diseñado, por favor, para caminarlo ciegamente. El Evangelio ha sido diseñado para caminarlo por fe. Lo que pasa es que mucha gente cree que caminar por fe es igual a andar sin vista. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, sin ver. Pero si la Biblia dice, por favor, de que Dios nos va a abrir ventanas y que nos va a bendecir. Diga conmigo, a bendecir. Creo sinceramente, por favor, que antes de que Dios nos abra una puerta, para que se produzca la acción. Diga conmigo, la acción en la vida de nosotros nos va a dejar ver una especie de pantallazo a través de una ventana. ¿Está conmigo? Diga conmigo la visión. Necesitamos, ¿cuántos crees que necesitamos? ¿Cuántos creen que necesitamos ver? Diga conmigo, necesito ver. Por favor, déjenme mostrarle algo rápidamente para que podamos ver, por favor, de que hay cosas que las vamos a tener que ver primero. Pero no las podemos ver, por favor, no las podemos ver si no accionamos. Diga conmigo, acción. Hay una serie de acciones espirituales que vamos a tener que cumplir. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, verso 10, para que veamos en un sentido todo lo que tiene que ver con respecto a visionar la parte de la prosperidad. La Biblia nos manda a que primero accionemos ¿en qué? ¿En qué? En diezmo. A ver, a ver, dígalo sin miedo porque usted no va a diezmar esta noche. Dígalo sin miedo, diga el diezmo. El diezmo. ¿Estás conmigo? Entonces, quiero que entienda, por favor, diga conmigo, acción. Por favor. Entonces, ahí es cuando la Biblia muestra, déjeme ordenar las ideas. No voy a predicar mucho, solamente quince minutos. Escuche esto. Ahí es donde comenzamos a ordenar las ideas. Siempre hemos entendido que primero, por favor, siempre hemos entendido que primero tenemos que accionar para ver resultados. Diga conmigo, accionar. ¿Sí? Hemos entendido que lo ideal es accionar para ver determinados resultados. Lo que pasa que no entendíamos en qué sentido había que accionar. Pensábamos, por ejemplo, pensábamos, por ejemplo, que para poder ver toda la prosperidad que Dios, para poderla sencillamente ver. No estoy hablando de disfrutarla. Estoy hablando, diga conmigo, de verla. Para poderla ver, teníamos que hacer algo en consecuencia. Pero en realidad, lo que la Biblia muestra, que lo que en el ámbito en el que tengo que accionar es netamente espiritual. Diga conmigo, acción. Entonces, la acción es netamente espiritual para yo poder ver lo que de alguna manera Dios me ha deparado. ¿Cuántos creemos de que Dios nos tiene preparado cosas extraordinarias en el ámbito, por favor, en el ámbito de la bendición sobreabundante? Tóquelo al que tiene al lado suyo, dígale, vamos a entrar en el 2017 en sobreabundancia. Uf, mire, estamos grabando. Haga, no haga un paneo cuando nadie esté diciendo nada, por favor. Es importante que cuando usted diga algo, usted lo pueda, ¿sí o no? ¿Lo pueda qué? Creer, diga conmigo, creer. Venga conmigo, por favor, rápido, quiero mostrarle algo. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 19. Es un tema, es un tema largo, pero déjeme mostrarle algo. Segunda de Reyes, 7, 19. No quiero entrar al próximo año predicando, sino que quisiera entrar orando. ¿Sí? Vamos a orar enseguida, pero déjeme mencionarle algo. 7, 19, Segunda de Reyes. Dice, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas, ¿en dónde? Diga conmigo, ventanas en el cielo. ¿Pudiera suceder esto? Él dijo, ¿he aquí tú lo qué? He aquí tú lo, mas no comerás de ello. Entonces, pregunto, ¿hay ventanas en el cielo? ¿Hay ventanas o no? Ahora, las ventanas en el cielo no quiere decir que están geográficamente en el cielo. Cuando la Biblia habla del cielo, de hecho, la Biblia muestra de que el cielo no está lejos de nosotros. La Biblia muestra que nosotros estamos ya en el cielo. Diga conmigo, en el cielo. Lo que pasa es que hay dimensiones de cielos. Por lo menos la Biblia habla de siete. Pero estamos en un qué. O sea que si el cielo tiene ventanas, no es que las ventanas están geográficamente lejos, sino que las ventanas están inclusive en nuestra qué. Dimensión. Diga conmigo, dimensión. Lo que pasa es que no todo el mundo puede ver a través de esas qué. Es como una especie de, es como una especie de pantalla gigante. ¿Sí o no? Es como una especie de pantalla. Por ejemplo, yo veo en la Biblia que hay hombres que vieron, que vieron en 3D a través de una ventana de esa antes de que esa tecnología existiera. ¿O no? La Biblia dice que de repente estaba Pedro en la azotea y de repente bajó un lienzo y le mostraron algo en qué. En 3D. Y le dijeron Pedro mata y come. ¿Qué es lo que vio Pedro ahí? ¿Qué vio? Diga conmigo, provisión. Estaba todo a su disposición. Y le dijeron Pedro, es como si a usted esta noche, oiga, yo pienso que no nos vaya a pasar esta noche lo que le pasó a Pedro. No le vayan a bajar esta noche a usted el lienzo, le vayan a mostrar su futuro en 3D y le diga el Señor a usted, mata y come. O sea, no le vaya a decir el Señor a usted, tome, abrace, posea, sí, tome, reparta y usted se vaya a argumentar y usted se vaya a excusar y perdiéndonos la bendición. ¿Está listo para que en esta noche el Señor nos dé un pantallazo? Tóquelo al que tiene al lado suyo y no es que lo van a golpear con un plasma cuando le digo que le van a dar un pantallazo. Digo que en el mundo espiritual le van a correr el velo para que usted pueda ver. Hay gente acá que tiene una experiencia de ese tipo donde de repente durmiendo, despierto, orando, meditando en algún estado diferente. De repente le mostraron un pantallazo y pudo ver o no. ¿Ha visto cosas de su futuro? ¿Se vio en el futuro? ¿Sí o no? ¿Se puede ver esta noche? ¿Puede ver vestigios de lo que va a pasar en el 2017 con usted? ¿Cree o no que pueden pasar cosas? Quiero que se vea, por favor. Quiero que se vea, por supuesto que alineado con la palabra. No estoy hablando de fantasear, ni estoy hablando de darle rienda suelta a la imaginación y que usted termine hablando solo en esta noche. Estoy hablando, por favor. Estoy hablando. Pienso yo, oiga, pienso yo inclusive que si Dios nos dio una imaginación. ¿Sí o no? ¿Siente que tiene una? ¿Tiene una o no? ¿Y para qué? Normalmente nuestra imaginación está en las manos de quién. Normalmente. Normalmente. Le doy tres ejemplos para que usted piense, hermanos, de qué está su imaginación. De repente usted está en su casa, son las tres de la mañana, usted está durmiendo y escucha un ruido en el living de su casa. ¿Usted cree que son los ángeles que lo vinieron a visitar como Abraham? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué piensa? O sea que la imaginación le está jugando, ¿qué? En contra. De repente, de repente ve el distanciamiento de alguien hacia con usted. Normalmente nuestra imaginación nos juega, ¿cómo? En contra. O sea que la imaginación, un potencial tan grande que opera de la mano de la fe. Diga conmigo, con la fe. No creo, no creo que después del fundamento y del conocimiento haya un órgano vital, por favor, que opera en el alma tan importante, tan importante como la imaginación. Por favor, tiene que estar alineado esta noche con todo lo que vamos a vivir en el próximo tiempo. Diga conmigo mi imaginación. ¿Está listo para que en esta noche pueda el Padre utilizarla en beneficio de su propia vida? Diga conmigo la imaginación. Vamos, por favor, rápidamente. Entonces, diga conmigo, ¿hay ventanas? ¿Y hay ventanas de abundancia o no? Es lo que le está diciendo. Lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a poder, ¿qué? Comer. Diga conmigo algo insólito. Por favor, quiero que me acompañe. A ver si lo podemos, diga conmigo, ventanas. Vamos un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 17. Por favor. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 17. Qué bueno hubiera sido poder desarrollar todo el mensaje, pero vamos a tener tiempo, porque tenemos muchas actividades el fin de semana y vamos a tener tiempo de compartir. Y dijo, ¿abre qué? Que da al oriente. Mire, por favor, abre la ventana que da al oriente. Y dijo, Eliseo, tira. Y tirando, él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a quién. A Siria. Entonces, una vez que abrió la ventana, diga conmigo, que abrió la ventana. Toda la acción que viene, por favor, toda la acción, toda la acción que se desencadenó después de que abrió la ventana, el hombre de Dios se quedó, ¿qué? Corto. Diga conmigo, se quedó corto. Dígalo conmigo, se quedó corto. Una vez que abrió la ventana, ¿y qué hizo? Dios, vio. Diga conmigo, vio. Él tenía que haber golpeado la tierra, o sea, su acción después de que vio, se quedó, ¿qué? Corto. Entonces, por favor, nosotros necesitamos, diga conmigo, que se nos abran esas ventanas. ¿Se tienen que abrir esas ventanas? Son ventanas de alguna manera, oiga, déjeme explicarle algo, son ventanas dimensionales, déjeme, estoy terminando, por favor. Mire, veía, veía hace unas horas, veía hace unas horas, como los científicos entienden de que hay ventanas en el espacio. Ventanas, diga conmigo, ventanas. Ellos dicen que son, por favor, accesos a otras dimensiones de tiempo. Inclusive dicen ellos que todavía no está la tecnología para entrar ahí, pero dicen ellos que si cruzamos por ahí, podemos ir al futuro. Como en las películas, imagínese, imagínese usted en el futuro. Yo, yo a alguno de ustedes los estoy viendo en el futuro. Y créame, créame que no le quiero decir cómo lo veo. Porque quiero que sea una sorpresa, no por nada malo, no, no. Está listo para que el Señor, está listo para que el Señor nos abra, ¿qué? Ventanas. Ventanas, diga conmigo, ventanas. Pero es importante, por favor, de que le creamos a Dios en esa dimensión. Ahora, estamos entendiendo, estamos entendiendo, por favor. Estamos entendiendo que tienen que ir acompañados cosas. Diga conmigo, acción y visión. Tienen que ir acompañado, por favor. Tienen que ir acompañado en la vida de nosotros esas dos operaciones. Dígalo de nuevo, acción y visión. Apóstol, no sirve de nada que Dios le muestre si usted luego a la hora de accionar se va a quedar, ¿qué? Corto. Apóstol, ¿por qué puede ser? Estoy terminando. ¿Por qué puede ser? Que hace tanto que Dios no me muestra algo. Porque quedarse corto después de que Dios te muestra, provoca en Dios algo. Entonces, el varón de Dios, ¿qué dice? Verso 19. Entonces, el varón de Dios, ¿qué le pasó? A Eliseo se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque un hombre después de ver lo que Dios va a hacer con él, se quedó, ¿qué? Corto. Está conmigo. Entonces, es importante que si usted esta noche logra entender lo que Dios quiere hacer con usted en el año 2017, usted no se quede con respecto a fuerza, con respecto a golpe, con respecto a esfuerzo, con respecto a consagración, con respecto a entrega, con respecto a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que usted vea, no se vaya a quedar, ¿qué? Corto. Porque eso es contra la ¿qué? Fe. Está conmigo. ¿Entiende que Dios tiene cosas grandes para usted en el 2017? Algunos han sido sorprendidos en el 2016 y vivieron cosas que no pensaron que las vivirían. Entonces, es importante, por favor, es importante que creamos, diga conmigo que creamos. Porque lo que viene, por favor. Encontré siete ventanas en la Biblia para hablar de ellas. He mencionado solo, creo que rápidamente, tres versos, ¿no? Tres versículos. Pero encontré siete y con unas cosas extraordinarias que podríamos haber mencionado. Pero quedémonos en esta noche con esto tan sencillo. En esta noche vamos a orar y lo más importante de todo es que nosotros podamos, diga conmigo, ver. Ahora, apóstol, ¿cómo vemos? Yo creo que tenemos que ver con los ojos de la fe. Y cuando nosotros vemos, por favor, cuando nosotros vemos, la Biblia muestra que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario para abrirnos, ¿qué? ¿Los qué? ¿Y qué son los ojos? Son tus ventanales naturales. Diga conmigo las ventanas. A través de tus ojos, tu cerebro. Los que ven no son tus ojos, sino que lo que ves tu cerebro. Dicen los científicos que a través de los ojos solo entra la luz. Y tu cerebro es el que procesa las imágenes. Está conmigo, ¿no? O sea que en tus ojos no se produce la imagen. Por tus ojos solo va a entrar la ¿qué? Diga conmigo, son ventanas. ¿Se entiende, no? Quiero que comprendan, nuestros ojos son solo ventanas naturales. Y la Biblia aclara que así como las tenemos naturales, las tenemos de ¿qué tipo? Espirituales. No podemos negar. Entonces, cuando la Biblia dice, y entonces, que si nosotros hacemos la acción de darle a Dios, dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, ¿les voy a abrir qué? ¿Qué les voy a abrir? Los ojos. Los ojos. Y derramaré bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. No hay una bendición más grande que poder ¿qué? Ver. Diga conmigo que poder ver. ¿Está listo para que sigamos viendo? Pero la visión, nosotros entendemos que se puede perder. La perdió el hombre en el principio. No nos puede pasar a nosotros lo mismo. Pienso, oiga, pienso que mucha gente, pienso que mucha gente, por favor, cuando aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Es posible, es posible que en ese instante o a las horas o a los días, el Señor le haya abierto las ventanas. Pero luego, un mal manejo o una mala administración de lo que estaban, llevó a ofenderlo a Dios. Es imposible agradarle a Dios sin fe. O sea que la persona sin fe ¿le qué? ¿Le desagrada? En el Antiguo Testamento, el hombre, por favor, el hombre que veía y no hacía, terminaba a Dios haciendo lo que? Enojar, lo mismo. Produce exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el momento que Dios nos abre los ojos, por Dios. En el momento que Dios nos abre los ojos y administramos mal lo que nosotros ¿qué? ¿qué vemos? ¿Cuántos estamos viendo en esta noche? Entonces en el 2017 yo quería que entráramos con ese mensaje. Todo lo que usted vea, créalo ciegamente. Y guíese más por lo que ve en el Espíritu que lo que usted ve con sus ojos naturales. Por favor, porque muchas veces lo que Dios te va a mostrar en el Espíritu es contradictorio o es antagónico a lo que usted está viendo naturalmente. Pero en esta noche yo quiero que usted le pueda decir al Señor, Padre bueno, yo voy a administrar con sabiduría lo que veo. Y cada vez que me muestres algo, dígale quiero ser un hombre de visión. Porque cada vez que me muestres algo, lo voy a administrar con temor y con temblor. Lo voy a administrar con sabiduría, lo voy a administrar con cuidado. Por favor, ¿está listo para que en esta noche lo declaremos? Póngase de pie, levante su manito por un momento y dígale con sus palabras al Señor. Porque Dios te quiere mostrar cosas grandes con respecto a tu vida, tu futuro, tu llamado. Con respecto, por favor, a lo que quiera hacer contigo, con tu descendencia, con lo que él ha soñado hacer con usted. Ahí donde está yo lo invito a que levante su mano por un momento. Y le pueda decir al Padre con sus palabras, en esta noche, dígale al Señor con sus palabras, dígale Padre bueno. En esta noche estoy entendiendo que antes de que venga la bendición, antes de que la bendición se derrame sobre una vida, una familia. Antes de que yo derrote a mis enemigos, antes de que yo posea lo que voy a poseer. Estoy entendiendo de que me vas a abrir las ventanas de los cielos. Y estoy entendiendo Padre de que lo que harás con mis ojos naturales es abrirlos para que penetre la luz. La bendita luz de la palabra que hará en mi cerebro Señor Dios mío. Padre crear imágenes inauditas nunca antes imaginadas. Por eso es que dice tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído o yo, ni ha subido en corazón de hombre. Porque ni siquiera me las había imaginado. Pero están en tu bendita palabra preparadas para entrar por las ventanas de mis ojos en esta noche. Yo quiero mirar, Dios mío Padre con optimismo, mi futuro. Quiero mirar, Padre de la gloria, en esta noche con optimismo, mi destino profético. Quiero levantar la mirada, Padre. Quiero levantar, Dios mío, la mirada como Abraham. Y lo que tú le dijiste a Él fue aquel día. Levanta tus ojos, porque todo, porque todo, porque todo lo que puedas ver, te lo daré a ti y a tu descendencia. Estoy entendiendo en esta noche, Padre, de que es determinante, de que me abras las ventanas de los cielos. Quiero ver por encima de todas las cosas. Quiero proyectarme en la visión. Quiero proyectarme en lo que veo. Quiero proyectarme, Padre, en mi destino. Quiero mirar. Quiero mirar hacia el futuro. Yo quiero que con tus ojos cerrados puedas levantar la cabeza. Pero con los ojos del Espíritu puedas mirar al futuro. Puedas mirar aquella ventana que el Padre ha dicho que te abriría esta noche. Oh, Rey bueno, no te distraigas. Es una noche para levantar la mirada. Es una fecha para mirar al futuro. Bueno, es una fecha para cerrar los ojos y levantar los ojos del Espíritu. Porque 2017 puede ser el año, quizás, que por primera, por primera vez, vayas a tomar y a poseer lo que estás viendo en el Espíritu. El Padre quiere abrirte las ventanas de los cielos. Dile al Padre, voy a ver y voy a comer del fruto de lo que veré, Padre. Oh, deje que Dios le abra esas ventanas en el cielo y le muestre lo que ha preparado para usted. Y le muestre lo que ha preparado para el Espíritu. Y le muestre lo que ha preparado para el Espíritu. Y le muestre lo que ha preparado para el Espíritu. Oprayasí marabasó aquí, entre, con sus ojos cerrados. Usted está entrando en la próxima fracción de tiempo. Estamos entrando en los primeros segundos del año 2017. Y usted está entrando, viendo, 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 viendo tu futuro. Viendo, viendo lo que viene. Oh, saludándolo. Abrazándolo. Oh, vea, 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 vea. Oh, vea. Oh, oh, Dios. Dice Dios. Te abro las ventanas como a Daniel. Oh, Rey. Oh, Rey. Mientras oras. Te abro las ventanas. Que dan a Jerusalén. Que dan a la iglesia. Oh, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Oh, hay gente. Oh, Rey. Oh, bendito Padre. Oh, Rey, mandara, abrándole. Levante su voz, levante su voz. Oré como a Daniel. Oré como a Daniel, con las ventanas abiertas. Daniel tenía las ventanas abiertas mientras oraba. Él con sus ojos cerrados Pero las ventanas Que dan a la iglesia abiertas 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 Esta noche Las ventanas Que te hacen ver la bendición Están abiertas Oh Declare, 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 declare Quiero escucharte orando Quiero escucharte declarando Oh Rey Oh declare, declare, declare Oh declare, declare Quiero que estamos entrando En los primeros minutos Estamos en los primeros tres minutos Del año 2017 Y sé que hay gente Que va a entrar En el próximo año viendo Y en la medida que estás viendo Yo quiero que en la medida Que Dios te está mostrando Comiences a decretar Comiences a establecer Comiences a declarar Comiences a creer Oh En la medida que Dios te muestra En la medida que Dios Sé fiel en lo poco Dice Dios Y no te imaginas Los ventanales Que te abriré mañana Sé fiel en lo poco Dice Dios Y no te imaginas A la dimensión de visión Que te llevaré mañana Ahí en la medida Que vaya viendo Oh Rey Dios le dijo a Abraham Toda la tierra Que puedas ver Ahí con tus ojos cerrados Pero levanta la cabeza Y mira con los ojos Del Espíritu No permitas Que la frontera Sea un límite Para tu tierra Hay gente Que tendrá que mirar Al otro extremo De la tierra Hay gente Que tendrá un paneo Del otro lado De la tierra No tiene límites La visión De un hombre Que le crea a Dios Oceanía Asia África América Dile a Dios Estoy levantando La mirada Todo lo que puedas ver Yo quiero escucharte Yo quiero escucharte Es una noche clave No te quedes corto No te quedes corto No seas escasa No seas escaso Varón de Dios Ministro No seas escaso Porque así será tu descendencia Contempla 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 Las estrellas Si las puedes contar La arena del mar El polvo de la tierra Oh Oh padre Oh padre Oh padre Oh padre Oh Dios Oh rey Oh rey Oh rey Proyecta tu mirada Proyecta tu mirada En los meses venideros Proyecta tu mirada A tus generaciones Hay generaciones Hay gente que todavía No llegó a la iglesia Pero usted la está viendo Esta noche Hay gente que no ha sido sanada Pero usted ve la sanidad hoy Hoy Y usted le dirá Mañana Yo te vi Una noche Una noche Una noche Dios me mostró tu vida Yo te vi siendo sanado Yo te veo Siendo prosperado Oh Aquello que parece que hoy Te va a aplastar Yo veo gente venir a pedirte perdón Yo los veo hoy Veo gente venir a tu vida Y poner su vida en tus manos Oró murió Oh los veo Los veo Los veo Los veo 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 sanidad venir Veo milagros venir A la vida de muchos Hay gente que estaba esperando Intervenciones divinas Yo las veo venir Estaban preparadas Para el tiempo A futuro Pero estoy levantando La cabeza esta noche Y veo 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 que vienen Oh Rey Oh Rey Oh Rey Veo No abras tus ojos No los abras Que no se rompa este tiempo Dile al Padre ahí donde estás La longitud de la tierra Te será para siempre Alza tus ojos Donde estés Mirá la tierra si puede ser Te nadaré a ti A tu simiente La longitud de la tierra Te será para siempre Alza tus ojos Mira la tierra si puedes ser Del área a ti A tu simiente La longitud de la tierra Te será para siempre Alza tus ojos Donde estés Mira la tierra si puedes ser Te nadaré a ti La longitud de la tierra Te será para siempre Alza tus ojos Donde estés Mira la tierra si puedes ser Te nadaré a ti A tu simiente La longitud de la tierra Te será para siempre Yo quiero que ahí donde tú estás Yo quiero que ahí donde tú estás Oh Rey Déjame abrirte las ventanas de los cielos Déjame mostrarte Lo que nunca te pude mostrar Dice Dios Quiero que te veas Quiero que veas Se están abriendo ojos En esta noche Sobrenaturalmente Sobrenaturalmente Hay gente que está viendo Lo que vio Jesse Creías que tenías Un gran problema Pero son más Los que están contigo Que los que están en tu contra Otros están viendo Que la bendición Está más cerca De lo que se imaginaron Jamás Prácticamente al alcance De la mano En la medida Que Dios te va mostrando Cosas específicas Hay gente que está viendo Su futuro también Dios me muestra Gente muy joven Que están viendo Esta noche Lo que Dios hará Con ellos mañana Hay gente que se está viendo En el ministerio En el servicio Otros muy prósperos Quiero que en la medida Que vayas viendo Cosas puntuales En tu vida Quiero que vengas Al altar Orimatara Mayasokoro Brondera Brazo Mano Oh Rey Si Padre Vamos a declararlo Miráles a tus ojos Donde estés Mira la tierra Si puedes ver Te la daré a ti A tu simiente La longitud de la tierra Te será para siempre Si Padre Miráles a tus ojos Donde estés Mira la tierra Si puedes ver Te la daré a ti A tu simiente Lo decimos Si Rey Alza tus ojos Donde estés Mira la tierra Si puedes ver Te la daré a ti A tu simiente La longitud de la tierra Te será para siempre Oh Rey Dios amado Te adoramos Te adoramos Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Mi futuro Estoy viendo El infierno Querrá Levantarse Con la tralo Que Dios quiere hacer Tus ojos Tus ojos Son de ser Oh Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Me gustaría Me gustaría Que no solamente Me gustaría Que no solamente Trajera una ofrenda Sino que también Se quedara Aquí adelante La gente La gente que Dios le está Mostrando O le mostró Algo puntual Mientras Clamábamos Al Dios Al Dios De todos Los conocimientos Al que Tiene Todas Las interpretaciones De la vida Oh Rey Quiero que venga Quiero bendecirlo Porque no nos puede Pasar algo más bello Que entrar al año 2017 Viendo Que entrar al año 2017 Apreciando el futuro Seguros Confiados Venga Venga Más adelante Así nadie Se nos queda allá Venga Mira Mira La tierra Si puedes Te la daré A ti A tu simiente La longitud De la tierra Te será Para siempre Más A tus ojos Donde Estés Mira La tierra Si puedes Te la daré A ti A tu simiente La longitud De la tierra Si puedes Te la daré A tu simiente Dice la Biblia Que Daniel Oraba En Babilonia Y dice Que mientras Oraba Las ventanas De su recámara Estaban abiertas Dice Mirando Hacia Jerusalén El centro De la voluntad De Dios Todo lo que Dios Te está mostrando Tiene que ver Con Jerusalén Me dice El Espíritu Santo Que te diga Hijo Hija Lo que yo Te estoy mostrando Es lo mejor Para tu vida Aunque tú Pienses Que no Aunque Tu corazón Este en otra Cosa Lo que yo Te estoy mostrando Es lo mejor Para tu futuro Yo te estoy Mostrando Ahora En esta noche En los Primeros Instantes Del año 2017 Te estoy Mostrando Jerusalén El centro De mi Voluntad Te estoy Mostrando Que será Lo mejor Lo mejor Para tu vida Será Lo más rápido Dice Dios Lo mejor Para tu vida Será Lo mejor Que te pueda Pasar En tu existencia Por eso En esta noche Yo a muchos Les estoy Mostrando Jerusalén No te Aferres A otra Cosa No te Aferres A otra Cosa Jerusalén Es el Centro De mi Voluntad Para ti Yo te estoy Confirmando Esta noche En el corazón Donde te quiero Y como Esta noche Yo te estoy Confirmando En el corazón Lo que voy a hacer Con tu destino Profético Tu futuro Esta noche Yo te estoy Confirmando Para que Naciste Y a donde Y a donde Te llevo Pero quiero Que en esta Noche Ahí con tus Ojos Naturales Cerrados Pero se ha Abierto Y se sigue Abriendo Tus ojos Espirituales Te estoy Mostrando En algunos Casos Tu pastorado Tu tierra Asignada Hay gente Que ya Está En otro Lugar Del planeta Inclusive Están Viendo Las conexiones La gente Orimandura Maracas Obrayander Hay gente Que me está Observando Por la internet Ahora mismo Hay personas Hombres Y mujeres Que me están Viendo Pero dice Dios Esta noche Te abro Ventanas En los cielos Va a entrar Un nivel De luz Un nivel Revelacional A tu mente Que te hará Ver la tierra Como pequeña Que te hará Ver Todo Mucho Más cercano E accesible Te adoramos Sabe que Él está Aquí Esta noche Es una Presencia Muy fuerte La que yo Siento En estos Primeros Minutos De este Año Dice Dios Entramos En un Aceleramiento De la palabra Porque cuando Tú puedes Ver como Esta noche Entonces Puedes Correr Dice Dios Hasta el día De hoy Has venido Paso A paso Pero dice Dios Algo Pasó En las Últimas Horas Adentro Tuyo Oh Rey Algo Pasó Adentro Tuyo Pastora Algo Pasó Y yo Esta noche Te traje Para abrirte Una puerta Y te estoy Mostrando Jerusalén El centro De mi Voluntad Y tu Corazón Esta noche Comienza A disponerse Pero dice Dios No se Compara Lo que Te entrego Con lo que Has vivido Y lo que Has vivido No tiene Precio Ni se Puede Calcular En valor Natural Padre Declaro Que Viene Otra Dimensión De claridad Sobre la Vida De esta Mujer De Dios Padre La bendigo Toda Esta etapa Ha sido Como Sencillamente Una evaluación Ocurrirán Tantas cosas A tanta Velocidad Ahora Pero dice Dios Yo te Preparé Para esto Llamo Esa Ese peso Sobre esta Mujer Dale más Dale más A esta Pastora Más Oh Rey Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Dios está entregando Cosas Esta noche Dios está entregándonos Cosas Levanta La mirada Levanta La mirada Oh Levanta La mirada Levanta La mirada Hay algo Veo Hombres Y mujeres Esta noche Que tienen Algo Delante De ellos Dice Dios Lo que está Delante Tuyo No te Deja Ver Lo que Yo he Preparado Lo que Está Delante Tuyo Te ha Querido Eclipsar La visión De tu Futuro Pero dice El Padre Te voy A elevar Esta noche Y te Voy A hacer Ver Por encima Del Obtáculo Te voy A hacer Ver Por arriba De la Crisis Te voy A hacer Ver Por arriba Del problema Te voy A hacer Ver Por arriba De la Dificultad Te voy A hacer Ver Por arriba De la Circunstancia Te voy A hacer Ver Para que Te hice Nacer Te voy A hacer Ver Para que Te di La vida Te voy A hacer Ver Que lo Que yo Te había Preparado Había Que Saltarlo Te vas A levantar Como Dice Joel Y vas A correr Como Un gran Ejército Y vas A saltar El Obtáculo Vas A saltar El Muro Porque Del Otro Lado Te está Esperando El Huerto Del Edén Dice Soy Yo El Que Te Llamé Soy Yo El Que Te He Preparado Un Camino Soy Yo El Que Tengo Un Territorio Preparado Veo Gente Que Se Está Elevando Veo Gente Que Está Viendo Por Encima Oh Rey Oh Rey Estoy Abriendo Este Vente Te Estoy Elevando Por Encima De Tus Propias Limitaciones Te Estoy Elevando Por Encima De Tus Propias Capacidades Naturales Te Estoy Elevando Por Encima De Tus Propios Límites No Vayas A Decir No Vayas A Creer Que No Puedes Porque Dice Dios Te Voy A Elevar Por Encima De Tus Propias Limitaciones Humanas Yo Te Llamé Yo Soy Jehová Tu Dios Yo Soy Aquel Que Te Di Nombre Aquel Que Te Di Propósito Oh Rey Te Nadaré A Ti A Tu Simiente La longitud De La Tierra Te Será Para Siempre Si Alza Tus Ojos Donde Estés Que La Tierra Se Puede Ser Te Adoramos Te Nadaré A Ti A Tu Simiente La longitud De La Tierra Te Será Para Siempre Abraza Tus Ojos Donde Estés Que La Tierra Se Puede Ser Te Nadaré A Ti A Tu Simiente La longitud De La Tierra Te Será Para Siempre Oh Rey Pro Groce Bracar Amaya Se Que Rebendoro Groce Amaya Te Adoramos Te Amo Te Amo Te Amo Oro Morim Brandara Amaya So Grondire Primero Prepáres Corazón Oh Dios Si Padre Te La Daré A Ti A Tu Simiente La longitud De La Tierra Te Será Para Siempre Oh Dios Mi Año Ahí Donde Usted Está Dígale Mi Año El Año De Mi Fructificación El Fruto Le Da Identidad Al Árbol Este Es El Año De La Manifestación De Quien Tú Eres Dice Dios Te He Tenido Escondido Pero Vas A Aparecer Como Apareció Jesús En Cana De Galilea Es El Año Es El Año En El Nombre De Jesús Oh Rey Bueno Oh Rey Levante Su Manito Estamos Entrando En El Ámbito Profético Del Año 2017 Y Entramos Viendo Estamos Viendo Entramos Viendo Oh Rey Que Bueno Es Dios Gracias Por lo Que Viene Padre Para Tu Iglesia Gracias Por lo Que Viene Para Tu Pueblo Por La Fructificación Por La Expansión Por El Desarrollo Gracias Por Las Simientes Gracias Por Las Descendencias Por Los Hombres Y Mujeres Entendidos Por Los Que Amaron Tu Nombre Señor Dios Mío Gracias Declaramos En esta Noche Decretamos En esta Noche Padre Establecemos Toda Esta Palabra En el Aire Señor De este Lugar En el Nombre Poderoso De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Oh Rey Te Amamos Te Amo Dígale Ahí donde Se Está Te Amo En el Nombre De Jesús 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 Vamos a Establecer Una Palabra Como Fundamento Para el Próximo Tiempo Que los Hombres Y Mujeres De Dios Que van A Hacer La Mención De La Palabra Se Queden Aquí El Resto Del Pueblo Puede Tomar Su Asiento Te Adoramos Te Adoramos Que Bueno Es Dios Que Bueno Es Dios Oh Rey Bueno Que Bueno Eres Te Adoramos Ubíquense Por favor Ubíquense Aleluya Vamos El Primero Por Te Adoramos Te Adoramos Pastor Marco A La Carga Aleluya Póngase De Pie Iglesia Bendita De Jesucristo Para Que Podamos En Esta Noche Juntos No Es Un Discurso Lo Que Vamos A Escuchar Es El Establecimiento De Una Palabra Usted Va A Tener Que Creerla Abrazarla Confirmarla Aleluya Aleluya Te Adoramos Oh Rey Te Adoramos Amén Decreto Apostolico 2017 Este Es El Año De Tu Frutificación Dice El Señor Te Llevaré A Nuevos Niveles En Diferentes Áreas De Tu Vida Se Multiplican Tus Responsabilidades Sobre Tu Llamado Ministerial Se Multiplican Tus Disípulos Se Multiplican Los Llamados De Muchas Partes Para Que Ministres Aumentos Tus Conexiones Divinas En Diferentes Puntos De La Tierra También Este Año 2017 Elevo Tu Nivel De Unción Sobre Tu Vida No Será El Doble Como El I Respecto Perdón No Será El Sobre Tu Área De Influencia Vienen Nuevos Niveles De Autoridad Que Te Asignaré Y Será Puesto En Mayor Responsabilidad Así Crece Tu Ámbito De Influencia En El Mundo Latinoamérica Europa Y África Está Bajo Una Plena Exposición De Tu Palabra Apostólica Pero Se Amplía El Radio De Influencia A Asia Y Oceanía Para El Ministerio Apostólico Internacional También Traigo Un Manto Superior De Reconocimiento Sobre todo Este Ministerio Y Eso Tendrá Una Participación Mayor En La Autoridad De Las Naciones Del Mundo En Ámbito Natural Muchos Latinoamericanos Serán Puesto En Posiciones Que Normalmente Han Sido Personas De Otras Religiones Del Mundo Tanto En El Ámbito Eclesiástico Como En El Económico Político Y Social Muchos Ministros Serán Convocados Como Presidentes Principales A Congresos En Otras Regiones Del Mundo Y La Unción Que Se Desatará Serán Tan Poderosa Que Milagros Señales Y Prodigios Serán Vistos Amén Año Año Derramamiento Gracia Y Favor Sobre Tu Vida El Dios De Los Cielos Derramará Su Gracia Y Favor Sobre Ti De Tal Manera Que Aún Tus Enemigos Serán Obligados A Honrarte Se Hace Evidente Que Yo Voy Delante De Este Ministerio Paso A Paso Será Innegable Que Yo Soy Tu Respaldo Dice El Señor Muchos Han Querido Mirar Hacia Otra Parte O Negar Tu Avance Prosperidad Multiplicación Y Crecimiento Pero Este Año Lo Que Se Han Opuesto A Los Proyectos Que Tú Has Querido Impulsar Repentinamente Volverán Su Corazón Hacia Ti Sin Explicación Para Ellos Pero Tú Sabrás Que Ha Sido La Gracia De Dios Sobre Ti Este Año Prepárate Para Moverte Con Seguridad En Medio De Tus Opositores De Tus Destractores Ídolos Que Te Envidia Pues El Señor Abrirá Brechas Para Ti En Medio De Ellos Algunas Veces Sabrás De Antemano Que Otros Han Sido Preseleccionados Pero Repentinamente Los Ojos Serán Vuelto Hacia Ti Y A Ti Entregarán Los Proyectos Los Dinero Los Beneficios Las Posiciones Y Las Bendiciones Aleluya Año Para Alcanzar Cosas Imposibles En Este Año Alcanzarás Cosas Que Humanamente Son Imposibles De Alcanzar Para Ti Es El Año De La Casa Apostólica Viene Viene Mover Superior A La Casa Será Vista Desde Los Cuatro Puntos Cardinales Y Será Un Testimonio A La Ciudad Y El Mundo Y La Gente Que Impulsa Estos Proyectos May Vendrán A Ti Las Personas Que Tanto Han Resistido El Llamado De Dios Las Verás Venir Al Señor Muchas Cosas Imposibles Se Alcanzarán Dice El Señor Para Que Puedas Alcanzar Las Cosas Imposibles Fija Tu Mirada En El Dios De Lo Imposible Pues Él Hará Estas Cosas Que Vengan A Cumplimiento Brasil Verá El Cambio De Dimensión De Su Liderazgo De Su Gente De Reino Quienes Públicamente Darán A Conocer Su Experiencia Personal Con La Palabra Revelada Son Tiempos Claves Para Esta Nación Revelación De Los Diseños Traerán Una Poderosa Manifestación De Este Pueblo En El Mundo Ecuador Inicia Inicia Proceso De Reconciliación Interna Las Iglesias Experimentarán Un Proceso De Unidad Como No Lo Han Tenido Antes Será Muy Glorioso Lo Que Viene A Esta Nación Esa Es La Clave Unidad Argentina Experimentar Una Renovación De Su Búsqueda De Dios De Tal Manera Que Adoradores Y Salmistas Son Levantados Por Toda La Nación Con Voz Profética Para La Nación Y El Mundo En Buenos Aires Se Levanta Un Movimiento De Renovación Escritural Que Bañará De Bendición A Toda La Nación Y Comienza Por Buenos Aires Una Dimensión Desconocida De Revelación Viene A La Argentina México El Tiempo Llegó Para Las Puertas Abiertas El Señor Va A Abrirle Puertas A Su Iglesia De Tal Manera Que Aún El Favor Político Vendrá Si Abrirán Puertas En Los Medios De Comunicación Secular Para Los Hombres Y Mujeres De Dios A Quien Él Está Preparando Venezuela Este Año Verás El Cumplimiento De Muchas Profecías Que Tienen Que Ver Con La Prosperidad De La Nación Y Con El Avivamiento Nación Bajo Visitación Decretamos Esta Noche Colombia Este Año El Señor Te Convoca A Tiempos De 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 Ayuno Y De Búsqueda De Su Rostro Pues El Enemigo Ha Pedido Zarandearte Pero El Señor Dice El Señor Dice Que Eres Vencedora Que Te Extenderás Y Que Serás Poderosa En La Victoria El El Infierno Quiere Truncar Lo Que He Determinado Hacer Que Eso Debes Levantarte En Transparencia Y En Leartá Por Muy Grande Es Muy Grande Lo Que He Determinado Para Colombia Centro América Este Es Tu Tiempo Dice El Señor Es El Tiempo De Grandes Avances Desato Un Mover Apostólico Y Profético En Toda La Región Porque Eres Una Dice El Señor Eres Mi Brazo Poderoso Para Destruir Serpientes Yo Te Levanto Guerrera Este Es Tu Año De Victoria Sobre Gigantes Pongo En Ti El Espíritu De David Y El Espíritu De Caled Amén Y Amén Y Amén Si Señor Gracias Padre Aleluya Año De La Gran Cosecha ¿Cuánto Dicen Amén? ¿Lo qué? Aleluya El Año 2017 Será Tiempo De Recoger cosechas, de siembras de muchos años en este año verás llegar tu recompensa amén aleluya mi galadrón viene conmigo dice el Señor te recompensaré conforme a mi promesa te bendeciré la cosecha traerá conversiones de hombres y mujeres, jóvenes niños, quienes se volverán al Señor en arrepentimiento aleluya y se prepararán como un gran ejército de conquistadores amén, aleluya la cosecha también traerá muchos recursos, cuanto dicen amén, amén este es tu año, aleluya traerán muchos recursos necesarios para la expansión del reino en medio de las naciones vendrán recursos que has estado esperando, aleluya cuanto dicen amén cuanto están esperando este año aleluya Isaías 9.3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos aleluya este es tu año aleluya 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 año de victorias contundentes el enemigo se levanta como reacción al mover de oración e intercesión que levanto en la tierra pero caerá derrotado rápidamente las victorias serán tan rápidas y de tal envergadura sobre las fuerzas de maldad que mi iglesia avanzará hacia su destino profético como nunca antes ha sido visto en un solo año dice el Señor los ídolos caerán como cayó la estatua de Nabucodonosor como cayó Goliat y tantos otros dice el Señor Primera de Crónica 29.1 Tuya es oh Jehová la magnificencia el poder la gloria la victoria el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos oh si Dios año de sacudidas en la iglesia este año será sacudido el espíritu religioso en medio de la iglesia habrá remociones dice el Señor los que se han opuesto al mover de mi espíritu y la palabra serán confrontados y serán quitados se comienzan a levantar los Josués los Davides las Déboras las Jaeles los Danieles las Huldas los Timoteos los Eliseos etc. los nuevos liderazgos que han estado a la sombra en el lugar secreto pero que en lo secreto han sido formados para guiar a mi pueblo para conquistar para el avivamiento más grande de la historia dice el Señor se levantarán más movimientos apostólicos maduros saludables alrededor de verdaderos padres del alma y que aunque muchos de ellos son jóvenes en edad son maduros en el carácter y fuertes en la unción amén aleluya aleluya vienen en este año varias crisis en el gobierno de Latinoamérica y del mundo se desarman las alianzas políticas que le daban fuerzas y a la unidad se requebraja lo que los vuelve susceptibles a la radicalización y a los extremismos pero esto será una oportunidad para que la iglesia interceda pues las viejas estructuras de gobierno están siendo removidas el Señor está sacudiendo las naciones y los gobiernos que le han vuelto la espalda y le han cerrado las puertas sin embargo él levanta gente en medio de su pueblo que toman la autoridad espiritual y hablan valientemente a los gobernantes recordándoles que si buscan al Señor de todo corazón y le abren las puertas su gobierno será estabilizado y salvados levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones más sobre ti iglesia más sobre ti tierra amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento gloria a Dios aleluya aleluya año de rompimiento sí rey año 2017 es el año de rompimiento en varios sentidos se rompe odre viejo y el Señor trae odre nuevo para su nuevo vino habrá cambio en las estructuras de gobierno de la iglesia en forma de celebración en el entrenamiento de los santos pues el poder y el mover de Dios es tan grande que se rompen viejos mordes se rompen marcas ministeriales se enviarán oficios como nunca antes en las historias de la iglesia muchos irán a las naciones menos alcanzadas también se romperán los récords de audiencia de programación de la radio de Manuel en diferentes medios de comunicaciones también en este año se rompen alianzas de maldad se rompen alianzas entre gobiernos que traen muertes y destrucción sobre latinoamérica esto permitirá que las autoridades puedan capturar a muchos jefes de estos grupos se rompen alianzas entre los sistemas políticos y sistemas religiosos se rompen en los cielos de bronce en muchas naciones que han impedido la programación del evangelio en Haití comienza un tiempo de victoria a favor de los hijos de Dios y la sangre derramada en esa nación es limpiada por el Espíritu Santo yo traigo un nuevo tiempo de salvación sobre ti dice el Señor y la tiniebla retrocede y mi luz resplandecerá rompiendo maldiciones de muchas generaciones habrá confesión públicamente de arrepentimiento y muchos de los que habían creído creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos asimismo de los que habían practicado la magia cajeron su libro y lo quemaron delante de todo libro de los hechos de los apóstoles 19 18 y 19 amén aleluya 2017 año de lanzamientos por toda la tierra estoy levantando mi llamado dice el Señor estoy convocando un ejército de valientes que se levantan para recoger la más grande cosecha de todos los siglos estoy convocando a los llamados los elegidos los ministros y los estoy lanzando adelante los estoy impulsando para que cumplan con el propósito eterno para el que los cree el llamado se oirá como un rugido de león convocando a las fuestes celestiales para que levanten a los coseñadores a los guerreros a los predicadores de las nuevas de gran gozo viene un tiempo dice el Señor donde experimentarás que estás siendo lanzado al ministerio impulsado para tomar el arado en tus manos voy a llevarte a asumir tu destino eterno como ministro competente del nuevo pacto a asumir las responsabilidades ministeriales que antes no asumiste antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones Jeremías 1.5 Aleluya Aleluya así dice el Padre el Rey de Reyes y Señor de Señores el año 2017 es el año de nuevo comienzo todo en tu vida tendrá un nuevo sentido un ciclo ha finalizado y este año un nuevo ciclo una nueva dimensión comienza he estado saldando las cuentas del pasado para que sea posible el nuevo comienzo ahora entenderá por qué has tenido que pasar por el proceso que viviste para muchos de este año será del tiempo para experimentar dice el Señor su primer amor un nuevo compromiso conmigo dice el Padre dice el Rey de Reyes y Señor de Señores para otro dice para otro este será un año de nuevo comienzo en el sobrenatural pues si antes no habían recibido milagros ahora los recibirán dice el Padre en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios año de alumbramientos este año hay dolores de parto en medio de la tierra dice el Señor y se darán muchos nacimientos espirituales muchos nuevos hijos nacerán no solamente hijos espirituales los cuales serán multitudes de salvos sino que también habrán muchos nacimientos hijos naturales aquellos que por mucho tiempo han tenido que esperar por un hijo lo verán llegar a su seno familiar también nacerán nuevas iglesias por toda la tierra serán iglesias robustas saludables y poderosas yo las haré nacer muchas iglesias se volverán madres y muchos pastores se volverán padres de fe Aleluya de ministros y de ministerios los líderes que han sido fieles serán promovidos a ministerios serán dados a luz como apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros nuevas empresas y negocios del reino nacerán serán negocios o empresas del reino que financiarán su avance financiarán más grande la cosecha espiritual y financiarán los ministerios de los fines de los tiempos dice el señor aleluya te alabamos aleluya año de mucha seguridad este año vas a entender muchas cosas vas a saber con certeza que yo soy que yo estoy en medio de las situaciones porque me verás moverme claramente en medio de las circunstancias yo te daré señales claras el caminar no será confuso porque te enviaré después de haber recibido mensajes claros te voy a hablar por medio de sueños de remas de revelación de circunstancias voy a traer seguridad a tu corazón voy a hacer que tu caminar sea seguro que tus decisiones sean tomadas en confianza te haré dice navegar en agua te serás como agua conocida por la revelación que recibirá directamente del trono estaré estaré enviando señales específicas así como Gedeón recibió señales del vello y Josué señala del sol así te daré seguridad que soy yo quien te está hablando y enviando dice el Señor Gedeón dijo a Dios si he de salvar a Israel por mi mano como has dicho y aquí yo pondré un vello de la la en la era y si el rocío tuviera del vello solamente quedando seca toda la otra tierra otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho acondicionó así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vello y sacó del rocío un tazón lleno de agua jueces 36-36-38 aleluya año de paz sobrenatural voy a darte paz sobrenatural paz en medio de tu caminar paz en medio de los ataques del enemigo paz en medio de las decisiones porque este año es de grandes decisiones que te hacen avanzar en el reino decisiones de renuncia de comprar sin dinero de tomar cambios de dirección de dejar a los que no te quieren lo quieren que avances de los que antes te estorbaron en el avance pero ahora vas a poder hacerlo porque mi paz te ayudará a hacerlo sin culpabilidad sin dolor sin temor aleluya aleluya si Dios año de sobreabundancia si en el año 2016 viste la manifestación de mi amor al proveerte más allá de tus expectativas te digo que en el año 2017 será de sobreabundancia estableceré para ti dice el Señor una sólida plataforma financiera para el crecimiento del próximo quinquenio te llevaré a niveles que tú no has imaginado a todos los ámbitos de tu vida te daré asignaciones en el reino que no has visto ni en tus mejores sueños te ensancharé el territorio te cubriré con mi gloria te bendeciré te he llamado así como llamé a Abraham a dejar la tierra de la herencia familiar herencia limitada para recibir mi herencia la celestial la sin límites la de lo sobreabundante te he llamado así como llamé a Jacob a salir a salir de la casa de su padre a recibir las abundantes riquezas de tal manera que en vez de sobreabundancia uno estaba sobre dos campamentos en vez de sobre uno y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuelve a tierra y a tu parentela y yo haré bien menor soy que todos menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasiste Jordán y ahora sobre dos campamentos Génesis 39 10 Aleluya años de escalar a nuevas dimensiones este año será llevado a nuevas alturas a nuevas dimensiones del espíritu recibirán nuevas revelaciones de mi presencia dice el Señor serán tiempos de claridad de mi perfecta voluntad te estoy convocando a mi aposento real el aposento del juicio donde los proyectos del reino son presentados a los llamados a los escogidos oirás cosas que son de alto nivel estarás delante de ángeles que coordinan los avances de mi reino dice el Señor te he designado posesiones estratégicas por eso deberás avanzar brotando toda carga de pecado y todo aquello que te impida entrar en las nuevas alturas de las dimensiones de mi espíritu que deberás estar vestido adecuadamente para ingresar a estas dimensiones aconteció que en el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio al interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella estuvo ella tuvo gracia delante de sus ojos y el rey extendió a Esther el centro de oro que tenía en la mano entonces vino a Esther y tocó la punta del centro aleluya año de penetraciones en las esferas sobrenaturales este año será un cambio en tu vida será un año donde entrarás a lo sobrenatural con mayor libertad si antes te costó mucho entrar en la dimensión de milagro y de señales y de hilo angelical en este año por lo contrario abrirás tus ojos a la dimensión espiritual donde formas donde formas fluida entrarás en esta dimensión cuando estés dormido pero cuando cuando pero también podrás entrar en dimensiones cuando estés despierto experimentarás como que esta esfera te absorbe y cambias de dimensión más rápida y más frecuente él dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró el liceo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí en el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor del liceo segunda de reyes versículo 6 16 y 17 aleluya póngase de pie estamos en un tiempo histórico amén dice de autonomio 15 del 1 al 2 dice cada 7 años hará remisión y a esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová dice estoy convocando a mis hijos a un tiempo de remisión de las deudas hay muchos que están en deuda contigo hay quienes te deben cosas perdona le dice el señor hay muchos que no te deben cosas pero te ofendieron te maltrataron te hirieron tienes dudas emocionales contigo este es el año para que hagas remisión de esas deudas porque entonces desatarás grandes bendiciones sobre tu vida yo te pagaré dice el señor dice si el que te aborrece tuviera hambre dale de comer pan si tuviera sed dale de beber agua porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te pagará dice el proverbio 25 21 22 en muchos casos será necesario que vayas donde los deudores y que les diga no me debes nada todo está saldado todo es perdonado dice que he perdonado la deuda hay que decirle en los casos en que esto no es posible levanta tu voz hacia mí dice el señor di que perdonan las deudas al deudor y yo lo registraré en los lugares celestiales y enviaré tu recompensa dice el señor aleluya aleluya te alabamos año de cambio de asignaciones este año voy a cambiar tus asignaciones dice el señor así como las cambié para david que pasó de ser el pastor a ser el mata gigante y el mata diez miles que entró solo al desierto y salió con un ejército de valientes que le seguían como su líder y que estaban dispuestos a dar la vida por él que entró al desierto como fugitivo y salió como rey las voy a cambiar dice el señor que en ti como las cambié en José que desayunó como criado en la cárcel pero almorzó como gobernador en el palacio que pasó de la túnica de colores al manto real la voy a cambiar dice el señor como las cambié para Saulo que pasó de ser un amargado asesino y orgulloso intelectual religioso al más grande apóstol de la iglesia primitiva pasarás de líder a pastor de pastor a apóstol de profesional a ministro de empleado pasarás a empresario de local a internacional dice el señor pasarás de lo limitado a lo expansivo que cambiaré la asignación dice el señor oh gracias jesús gracias dios mío aleluya aleluya año de las iglesias apostólicas así dice el señor este año estoy levantando en todo el mundo iglesias apostólicas en medio de mi pueblo iglesias que desarrollan a los santos como ministros y que operan con los cinco ministerios iglesias que son guerreras militantes y radicales que se levantan en contra del enemigo y lo hacen retroceder que se toman los montes los bañes y las aguas y que sus templos son las ciudades iglesias que son espirituales en su práctica y en su gobierno iglesias que son poderosas en la palabra y ungidas en el espíritus que se mueven por mi revelación y no por su imaginación iglesias que son de avanzada y de restauración iglesias acompañadas de mis señales de mis milagros y de mis prodigios dice el Señor aleluya aleluya amén aleluya año 2017 año de levantamiento de las mujeres este año estoy preparando el levantamiento de mujeres poderosas dice el Señor para impulsarlas dentro de diferentes esferas de influencia las levantaré dentro de la iglesia como ministras con unción revelación y poder las levantaré como líderes no solo entre las otras mujeres sino en medio de mi pueblo este será el año de las Déboras de las Jaeles el año de las Lidias de las Marías y de las Junias estoy levantando a mujeres como líderes en el mundo de los negocios para tomar las finanzas para bendecir las familias y los hijos y para enriquecer el ministerio y hacer avanzar en el reino las estoy levantando en medio de toda esfera para gobernar ciudades y naciones a fin de traer paz y gobiernos íntegros las levanto en sistemas judiciales para establecer justicia y rectitud para acabar con el soborno y el cohecho habrá más mujeres pastoras apóstoles maestros profetas evangelistas habrá habrá más mujeres empresarias y gerentes ocupando lugares de eminencia gracias Rey él estableció que el año 2017 es año de muchos ministerios nuevos surgiendo en toda la tierra se levantan poderosos y tienen dentro de ellos el potencial del establecimiento y crecimiento son ministros de largo alcance proyectándose a través de la palabra y la paternidad y traerán mucha bendición sobre la tierra gloria a Dios que las enfermedades mortales aún tales como el cáncer el VIH el lupus o hipertensión retroceden sueltan a los hijos del reino este es el año que por esta causa se desata se desata un poder sanador en medio de los ministros que pueden hacer retroceder el espíritu de enfermedad y la muerte que del Señor es la tierra y de su plenitud que está establecido por el tanto este año los hijos de Dios van a poseer tierra heredades y casas las propiedades pasan a manos de los santos decretamos que el año 2017 es año de liberación muchos saldrán de las cárceles otros serán libres de deudas otros serán libres de las ataduras que les impiden servir al Señor con libertad que este año es un año de salvación aleluya muchos serán alcanzados por diferentes medios y el Señor desatará una gran cosecha en medio de la tierra cosecha de almas cosechas de los perdidos en medio de las familias de los creyentes aleluya que los perseguidores de los santos caerán que las mismas trampas levantadas por ellos servirán para su ejecución y su destrucción que el juicio del Señor es para los malos pero que los justos los justos serán levantados en alto y puestos en lugares de honra aleluya póngase de pie aleluya porque estamos declarando lo que va a ser este año 2017 y aún lo que va a repercutir para el resto del tiempo así que toma cada palabra que ha sido lanzada porque es para tu casa porque es para tu vida porque es para tu matrimonio porque es para tu llamado aún aquellos que nos escuchan en cada país el Padre está decretando en esta noche y cada decreto quedará establecido y quedará enterrado en tierra lo declaramos en esta noche Padre este es el año que te tomo como tomé asiro para sujetar naciones para desatar los lomos de los que están sin engendrar para abrir y cerrar puertas para romper y para hacer pedazos todo límite a ti Ministerio Apostólico Internacional en las naciones en cada punto cardinal a cada casa representada en esta noche a cada casa que nos está escuchando a través en el mundo entero así ha dicho en Jehová Dios de los ejércitos así ha declarado en esta noche Isaías 45.1 así dice Señor así dice Jehová ha surgido sido el cual tomé por yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él para desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo dice iré delante de ti enteresaré los lugares torcidos quebraré las puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazo y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo en nombre aleluya oh ponemos los pies oh rey vamos a alabar con una canción para cerrar amén oh esta es la canción que hemos hecho la tercera de quiere decir que sería la primera de nuestro tercer CD y la hemos escrito en dos días pero la vamos a cantar esta noche decretando proféticamente a través de lo que cantamos este año dos mil diecisiete aleluya así dice Jehová paso un pino tal que tome de su mano de él aleluya salto 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 ¡Puede estar bien de ti! ¡Aquí está bien de ti! ¡Puede estaré los simpáneos con siglos! ¡Puede estaré los simpáneos con siglos! ¡Puede estaré los simpáneos con siglos! Quebraré vueltas de bronce Y ese rojo se lleva en pedazos La madrugina Que se ve tus pasados Y la madrugina La madrugina Que se ve tus pasados Y la madrugina 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 Te daré No te sé no es escondido No te sé no es mi envuelto No te sé no es escondido 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 ¡Gracias! 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 Esta alabanza la hemos preparado hace unos dos o tres días, así que todavía faltan los arreglos, pero esta es la esencia, ¿ves? Aleluya. Vamos a, ya que estamos acá y hemos declarado una palabra, entiendo, es tremendo lo que el Padre está haciendo. Creo que es tiempo, un tiempo que vamos a entrar en un tiempo de adoración. Algo nos hizo entender el apóstol cuando pasamos hace un momento aquí adelante. Creo que estamos en una noche clave y en una noche profética. Amén. Esta es una noche clave, ¿sí? Entonces, nosotros hemos presentado anoche el CD, el CD, le sacamos segundo CD, entiendo que es la palabra, ¿no? La palabra que continuamente usamos o que está predicada. Y esa es la que le ponemos luego la melodía y la letra, ¿ven? La melodía y los arreglos todos, ¿sí? Así que nos vamos a preparar para un tiempo de alabanza. ¿Ven? Amor. Amir, quiere alegre, aleluya. Bueno, vamos entonces a comenzar. Yo pienso que no me puedo acercar para allá por el altavoz, pero creo que es una noche clave para que alabemos a Dios. Aleluya. ¿O no? Pero antes me gustaría que hagamos algo porque no se acerca ahí al hermano que tiene al lado suyo y le diga, bienvenido, bienvenido al 2017. Dele un abrazo, bendígalo, 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 dígale bienvenido al 2017. Aleluya. Aleluya. Quiero bendecir también a la gente que nos está siguiendo a través de internet. Los bendecimos, los abrazamos, declaramos de que todo lo que se ha liberado en esta noche es para ellos y que puedan creerle a Dios en este tiempo. Los bendigo grandemente. ¿Estás feliz esta noche? Vamos, vamos a, vamos a alabar a nuestro Dios. Hemos dado un paso importante esta noche. Vamos a alabar a nuestro Dios y luego, eh, que Dios, que Dios nos diga luego qué hacemos. Los bendigo grande, grande, grandemente y declaro sobre usted un 2017 glorioso. Yo quiero que usted, yo quiero que usted mírelo al hermano y dígale, es tu año el que acabamos de entrar. Es tu año, tu año, tu año. Los bendigo.